Fails, chapuzas y errores fotográficos. Lo que nadie quiere ver. Y es que a todos nos ha pasado cuando empezamos sobre todo que tenemos ciertas chapucerías a la hora de editar, ¿no? Que a lo mejor por lo que sea nos hemos saltado algún paso o hacemos un retoque destructivo de la fotografía y luego no podemos volver atrás. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de chapucerías, ¿vale? De fails y de errores que, bueno, que no deberían estar ahí porque encima casi todos son en páginas internacionales o en medios que deberían tener unos profesionales o incluso unas personas que se encarguen de ver ese tipo de errores, ¿no? Pero antes vamos a pensar por qué se dan ese tipo de errores. Primero nos fijaremos en la persona que se ha encargado de hacer el retoque. Generalmente, estos fallos suelen ser de personas no profesionales o el típico becario, ¿no? Que se encarga de, no solo de retocar las fotografías, de hacer sus fotocopias y de escribir o redactar ciertas cosas, sino que además se tiene que encargar, pues eso, de editar y que en alguna ocasión se le puede escapar algo. Pero, ojo, la culpa no sería suya ya que él ha hecho el máximo esfuerzo y, bueno, pues se la ha escapado, pues se la ha escapado. Pero la culpa es de las personas que la han contratado, ¿vale? O que la han puesto en ese puesto. Dos, las prisas. Ya sabéis que las prisas no son buenas y cuando se suele decir lo de vísteme despacio que tengo prisa, pues realmente siempre pasa eso. Por lo que sea, tienes que editar una fotografía muy rápido o no le puedes dejar un día de barbecho, como suelo hacer yo, ¿no? O dejo un día o dos después de haberlas editado para ver luego posibles errores o corregir alguna cosa que no me guste o a lo mejor luego está... Bueno, pues en este caso, a lo mejor se editan por la mañana y al rato tienen que estar subidas y, bueno, pues puede ser que se te cuela algún error pues de que te hayas colado, sobre todo cuando juegas de forma demasiado intrusiva, ¿no? En la fotografía, cuando la sobrecargas o cuando pones elementos que no deben estar ahí. Y tres, sería la posibilidad de buscar publicidad de forma oculta dentro de la propia fotografía. Hacer un viral. Y más ahora que está súper de moda, ¿no? El equivocarse en algo, mostrar una revista y esta revista luego a la vez se publicita en otros sitios o mirar esto, se ha fallado, se ha confundido, que chapuza... Claro, pero toda la publicidad, aunque sea publicidad mala, es buena. O sea, toda publicidad viene genial. Por muy mala que sea, habrá gente que se siga fijando, que lo siga comprando y que le siga gustando. Incluso llegas a otro público distinto que de esa forma no podrías llegar, ¿no? De la forma normal. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a tres ejemplos de los millones y millones de ejemplos que hay en Internet. Me voy a echar a un lado para que tengáis aquí, bien, la fotografía lo podéis ver en grande y luego en la parte de abajo voy a dejar el link por si queréis ver la noticia original de donde apareció en Internet. Y la primera imagen que tenemos es esta de aquí, que apareció en el de Guardian, una imagen de los norcoreanos intentando, pues eso, promocionar y, bueno, intimidar, ¿no? Con su fotografía a todo el mundo, ¿no? Es decir, fijaos que overcraft, tengo toda la playa llena de cacharritos y de máquinas preparadas, cuando realmente, si os fijáis, hay detalles donde se ve que está clonado. O sea, fijaos si son cutres y dices, bueno, pues si clonas uno y lo quieres poner en otro lado, oye, pues modificad un poquito, modificad el tamaño o, no sé, juega un poco con ello. Pero no me hagas esta chapucería porque se ve claramente que es un superpuesto, ¿no? Si podéis ver perfectamente cómo están duplicados y realmente, pues a lo mejor tenían dos y no tienen chorrocientos, ¿no? No tienen tantos como... Y encima, la opción que tienen de mostrarlo a todo el mundo, ¿no? Así que becario uno, overcraft cero. La siguiente imagen apareció en el Cosmopolitan y, bueno, es una publicidad de Victoria's Secret, de unas bragas, que, fijaos si hace un buen efecto, que incluso elimina el culo, ¿no? O sea, le dejan completamente plana. Pero el problema está en que solo elimina un cachete. El otro lo deja bastante bien, ¿vale? Pero uno de ellos, pues, desaparece. Aquí el editor, pues, no sé, a lo mejor estaría retocando, dejaría la foto prácticamente a punto de estar rematada, ¿no? Y alguien la cogería y, venga, la subo y la preparo para la revista o para la publicidad, donde fuera, ¿no? Pues yo creo que sería un poco eso, las prisas. En este caso yo creo que el problema sería las prisas porque, joder, se nota bastante que le falta un cachete, vamos. Y más sobre todo cuando la marca, cuando el destino va a mirar los ojos a la parte de las bragas, ¿no? Que es lo que se está promocionando. Prisas 1, culo 0. Y por último tendríamos la revista Public, que, bueno, esta imagen la he cogido de valuart.net, donde aparece, pues, el ojo de Angelina Jolid, pues que parece una calcomanía. Como podéis ver, casi se lo han puesto ahí pegado... Me vuelvo bastante rara. ¿Qué pasó? Bueno, pues en el original realmente tenía el ojo cerrado. Pero, ¿cómo vas a poner un ojo cerrado? En este tipo de fotografías donde se ve la persona súper detallada, ¿no? Muy cerca y tiene que tener como una expresión para expresarlo. Bueno, pues lo que se han inventado ha sido coger un ojo, pues realmente no sé de dónde, si han hecho como una modificación del otro, que tampoco es que se vea muy bien. Bueno, pues han aprovechado y han puesto un ojo de pega. Ha quedado, ha quedado, ¿vale? No queda bien, pero bueno. Yo entiendo que han intentado hacer la ñapa como han podido, pero aún así, este tipo de revistas también se basan un poco en la publicidad. Puede ser que sea un fallo, puede ser que sea una suma también de prisa, ¿no? Pero también podría ser perfectamente un viral aposta. O sea, está un poquito rebuscado, ¿no? Pero, ojo, es que se ve tan claramente que es de coña que se puede pensar que es publicidad engañosa. Como anécdota, contaros que a mí me pasó una cosa parecida, haciendo un catálogo para unas grandes superficies, donde tuve que coger pieles de internet, como si fuera Frankenstein, porque resulta que las imágenes que me habían pasado estaban todas quemadas. Entonces, las personas no tenían ningún tipo de textura en la cara, ni en la frente. Tuve que coger pieles, pegarles, jugar con la densidad de color, para que quedaran más o menos repartidos, que no fuera un bloque blanco en ciertas partes. Y bueno, pues quedaron bastante bien, ¿vale? Para ser un experimento y jugar un poco a ser Frankenstein, pues quedaron bien. Pero en este caso, quedó un poco regulero. Viral 1, Angelina 0. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que me escribierais aquí abajo en la cajita de comentarios si conocéis más tipos de fotografía, de fails, a nivel internacional, o de fotógrafos medios, bajos, altos, como queráis, de cualquier nivel. Pero realmente que saquemos un poco y digamos, oye, pues aquí, fijaos en el fondo, las líneas como están. No nos hemos metido, por ejemplo, con el filtro licuado, que eso podría llevarse perfectamente 20 vídeos, donde se ve que a la persona la bomban, le juegan con ella, ¿no? Pero bueno, no he ido a la parte más fácil, ya que de eso sabéis muchísimos vídeos. Me gustaría eso que me escribierais, que me comentarais un poco qué os ha parecido, o si tenéis algún vídeo, alguna foto, perdón, que os guste y que haya sido editada demasiado, vamos a decirlo así, ¿no? Con sus errores. Mi nombre es Teseo Ruiz. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a like o al dislike, y nada más, comentaros un poquito que el próximo vídeo vamos a hacer uno sobre los 50 trucos, consejos y recomendaciones fotográficas, por así decirlo, que todo el mundo debería repasar, ¿no? Hay un montonazo de fallos que tenemos todos, porque, bueno, pues son muchas cosas a las que tener en cuenta. Así que nada más, un abrazo, nos vemos.